¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a este canal en el cual enseñamos a tocar los ritmos de batería de la manera más fácil posible. Y en esta ocasión voy a responder una pregunta que me hicieron en TikTok, o más bien voy a enseñar una técnica que me han solicitado en algunos de mis videos. Así que si no me sigues en TikTok y en Instagram, te invito a que lo hagas, pero ya, porque ahí estoy en contacto y cualquier duda que tengan, ahí la resolvemos. El día de hoy les voy a enseñar ni más ni menos que la técnica del doble bombo o el efecto del doble bombo. Cuando el bombo suena de este modo, antes que nada hay que entender que hay tres formas, o por lo menos yo conozco tres formas de hacerlo. Sin embargo, les voy a enseñar la más fácil, o la que me ha funcionado a mí, o la que uso por excelencia. Siempre utilizo esta técnica yo cuando quiero hacer redobles, pues más rellenos, o que esta técnica del doble bombo suene más clarita, de rechupe. La primera técnica se llama slide. Y básicamente es deslizar la punta del pie en dos partes de la plataforma del pedal. Puede ser de atrás para adelante o de frente para atrás, depende de cómo se haya. Entonces tiene que sonar, obviamente se tiene que mover el bombo, enseguida les voy a hacer la video demostración. Pero fíjense cómo tenemos que brincar o deslizar, por eso se llama slide. La segunda técnica es como cruzada, ¿ok? Tenemos que hacer como así, bueno, del lado sería así. ¿Ok? Entonces... Y esto nos da margen a más rebote y más ahorro de energía, ya que cuando tocamos el bombo muy, muy seguido con una de estas técnicas, pues resulta cansado. O por el contrario, buscamos utilizar esta técnica, pues para cansarnos menos. La última técnica, y es la que yo utilizo, es la técnica de talón y punta. Y básicamente, pues es utilizar todo nuestro pie y le damos un golpe con el talón y luego rematamos con la punta. Talón y punta, talón y punta, talón y punta. Hasta encontrar golpes efectivos. Esto es pura técnica, solo es práctica, práctica, práctica. Entonces dejamos caer nuestro pie y rematamos con la punta. Talón y punta. Podemos pegarlo desde este punto, depende, ¿verdad? Vamos a la punta. Obviamente muchos me han preguntado Y les quiero aconsejar que efectivamente Si influye el tipo de pedal que utilices Ya que en ocasiones Utilizamos pedales un poquito Ya obsoletos O que están muy oxidados Si se puede tocar claro Pero mi recomendación es que si se pueden renovar Definitivamente tienen que hacerlo Entonces hay pedales Hay pedales de W Ahora si que hay pedales de todas las marcas de baterías Y muchísimos tipos Pero siempre es bueno renovarse Otra cosa que a lo mejor puede influir en el sonido del bombo Tanto en el sonido como en el golpe Es el martillo Hay que asegurarnos de tener un martillo de buena calidad Hay martillos que son como tipo esponja comprimida Hay unos que son de plástico Hay unos que tienen una goma Este tenía la goma pero ya se la tumbé Así que gira el martillo Le di vuelta Y bueno amigos eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Recuerden ponerlo en práctica Las veces que sea necesario Y el tiempo que sea necesario Yo te puedo recomendar 15-20 minutos al día Si no practicas en 2-3 días Pues entonces le tienes que dedicar A lo mejor media hora 20 minutos Una hora Ya depende de cada quien Si gustan dejarme más sugerencias para videos Déjenmelo aquí en los comentarios Y recuerden que estoy solicitando su ayuda Para la grabación de mi siguiente video El cual lleva por nombre Reaccionando a como tocan mis suscriptores Así que no olvides seguirme en Instagram Mándame el link de tu TikTok Mándame el link del video que tú Te hayas grabado Para saber como tocas Y yo voy a hacer una video reacción Y además te voy a dar tips Voy a hacerte sugerencias Una crítica constructiva Y pues obviamente te voy a dar tips Para como mejorar tu técnica Y si es un baterista que toca mucho mejor que yo Pues que padre verdad También poder ver más talentos Y uno también obtiene ideas Muchísimas gracias por quedarse Hasta el final de este video Así que no olviden Un poquí récords Aquí estamos a la orden Chau Chau